Por eso se les demandó civilmente en Ciudad de México para que paguen el daño que ocasionaba. Una acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia. Un juez penal citó a la actriz Livia Brito para la audiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México que la señala como imputada del delito de falsedad de declaraciones. Ellos falsearon declaraciones en el juicio civil y le mintieron a la autoridad. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Ellos los van a citar y supongo que el juez determinará si los vincula a proceso por esta misma situación. De última hora, Livia Brito directo al reclusorio. Juez la sentencia sin misericordia. Pero, ¿cuáles son los nuevos cargos tras la nueva solicitud legal impuesta a Livia Brito? ¿Qué va a pasar con la actriz? ¿Será absuelta? ¿O la pondrán tras las rejas? La Fiscalía la está buscando hasta debajo de las piedras. Salen nuevas evidencias de que Livia Brito dio declaraciones falsas. Por lo que ahora, deberá rendir cuentas ante la ley. A cuatro años del incidente con el fotógrafo en Cancún, vuelven a citar a la actriz para una audiencia. Porque después de darle muchas vueltas al asunto, pues, las cuentas no cuadran amigos. Como recordarán, en el año 2020, Livia Brito, y su entonces novio, Mariano Martínez, fueron señalados por el paparazzi Ernesto Cepeda, de agravio físico, y por múltiples d*** causados a su material de trabajo, al ser descubierto tomándole fotos a la pareja, en una playa en Cancún. Brito, primero negó el agravio, e incluso aseguró, que ni siquiera había estado en Cancún, en las fechas que Cepeda mencionaba. Pero la investigación demostró lo contrario y el escándalo fue creciendo. Finalmente, un par de semanas después, Livia admitió su error, a través de un video en su cuenta de Instagram. En su momento, un juez favoreció al afectado, y determinó que recibiría, un millón doscientos mil pesos, por agravio moral. Sin embargo, Livia Brito, interpuso un amparo, para retrasar el cumplimiento del pago. Ahora salió el periodista, Carlos Jiménez, mejor conocido como, C4 Jiménez, y en su cuenta de X, compartió esta información acerca de Brito. Dijo. Un juez citó a la actriz para una audiencia, en la que la Fiscalía de México, la señala como imputada de la infracción de falsedad de declaración. Y tendrá que presentarse en el reclusorio Sur, el 18 de julio, a las 10 y 50 de la mañana. Y es que, si bien la citación está relacionada con el incidente del 2020, ahora, el motivo por el que deben acudir ante las autoridades, es otro. Este señalamiento habría surgido, porque la famosa y su pareja, habrían negado los agravios cometidos, y también el aparente hurto al paparazzi. Y ahora, veamos este panorama. Señores, ¿qué pasaría con Lidia Brito, si esa audiencia no sale como ella espera? De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, en el caso de mentir sobre hechos que motivan la intervención de autoridades, las sanciones van de 2, a 6 años tras las rejas. Y multas de 100, a 300 días. Pero si la falsedad se refiere a circunstancias, o incidentes de carácter físico, la sanción se reduce de 1, a 3 años privada de libertad, y de 50, a 150 días de multa. Señores, con esta nueva audiencia programada, el proceso legal podría concluir de manera definitiva. No sabemos qué tanto empeorará la situación de Lidia Brito, pero en mi opinión personal, no se va a librar tan fácil de esto. En la fiscalía, ya le agarraron una mentira cuando negó lo ocurrido, y descubrieron que sí lo hizo. Además, se supo que tras el escándalo en el que se vio envuelta, supuestamente Lidia, habría contactado al político, de Rosal, para que la ayudara a eliminar las evidencias en su contra. Entonces, en ese momento, la solicitud legal que interpuso el reportero, era por agravio físico, y moral. Pero no se había cuestionado la veracidad del testimonio de Lidia Brito, y de su expareja. Y allí son otros cargos. En una audiencia, y menos ante un juez, no puedes estar dando falsos testimonios. Eso es muy delicado. Hasta los momentos, Brito no se ha pronunciado. Y debe estar considerando si se presentará en la fiscalía, y asumirá todo lo que se le viene encima. O se va a esconder, porque la verdad, es que tiene todas las de perder. Que esté el novio de Lidia Brito, y la actriz con sus abogados. En estos últimos meses, hemos podido ver que Lidia Brito sigue teniendo un éxito rotundo. Sin embargo, esta actriz cubana no se ha librado de la querella legal, que tiene desde el año pasado. Esto porque ella, junto con su novio Mariano Martínez, se fueron en contra física y verbalmente, del fotógrafo Ernesto Cepeda. El juez deslinde responsabilidades, me repongan lo que me tengan que reponer, y pues que les den la audiencia. Ahora se dio a conocer que ya en las próximas semanas, Lidia Brito por fin tendrá que comparecer. A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, Ernesto Cepeda, dijo que finalmente, este próximo 28 de septiembre, iniciará la primera audiencia en contra de Lidia Brito y de su novio Mariano Martínez. Si no justifica su falta, el juez puede determinar y ejercer una orden de atención. El fotógrafo dijo que lleva todo este tiempo esperando a que por fin se haga justicia, que él en diferentes ocasiones ha tenido mucho sentimiento, porque su querella legal simplemente no progresaba. Por la situación actual, debido a la enfermedad mundial, la audiencia será vía internet. Presentamos las pruebas y argumentos legales que están en manos del Ministerio Público. Con esto también existe la posibilidad de que Lidia Brito no se conecte. Ernesto dijo que tiene toda la esperanza de que el juez tome en cuenta todas las pruebas que ha metido en su caso, ya que no solamente existen videos que evidencian los actos físicos que hicieron la actriz y su novio en su contra, sino que también están los testigos, que pueden declarar a su favor. Con sus propias palabras, Ernesto también dijo, se espera que el juez tome en cuenta todas las evidencias que hay en la carpeta de investigación, los testimonios de los testigos, por ahí hay un par de videos que son del dominio público. Ahí se ve cómo ellos están llevando mi cámara y mi mochila. Ernesto Cepeda comentó que lo único que está buscando con este caso, es que el juez solicite una reparación del mal que le hicieron. Además, una orden de que tanto Lidia como su novio, pasen algún tiempo en las instalaciones de la policía. Según se mencionó, ambos podrían estar en las instalaciones de 10 a 18 años. Esto porque presuntamente se trata de que no solamente se llevaron sus cosas sin su permiso, estas no le pertenecían a ellos y además le hicieron mucho mal a Ernesto, tanto física como verbalmente. Para casi finalizar, Ernesto dijo que existe la posibilidad de que la cubana salga impune. Esto porque según su opinión, las autoridades han actuado de forma inusual. Con sus propias palabras, él finalizó diciendo, El Ministerio Público ha actuado de una manera muy lenta, muy extraña, nos parece sumamente sospechoso. Y bueno, nosotros estamos buscando todas las vías legales para que los responsables de la violencia, pues respondan por sus hechos. Recordemos que en este caso Olivia Brito no es la única que tiene una querella legal en su contra. Ella también declaró en contra de Ernesto Cepeda. Esto porque al parecer, él no respetó su privacidad por haberle tomado fotografías en una playa pública. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.